Ya hemos terminado el periodo de observación y ya estamos enviando las notificaciones que en su momento la Contraloría se ocupará de llevar a cabo. Entonces aquí un poco es ser consistentes, le he pedido al equipo que sean consistentes con los trámites que hay que hacer, que se concluyan las notificaciones, que se concluyan todas las observaciones que hay que hacer para que ya la Contraloría pueda pasar a hacer sus observaciones en caso de que así lo considere y el dictamen así lo arroje.